Llego a tu campo lleno de caña, no habrá manera ni rayos de lume que tú te vayas Yo te voy a cañar, yo te voy a cañar, yo te voy a cañar Yo te llevo a mi cara, a su amor de mí Y por más que creas, no me voy a cañar a mí Aunque yo me acorde, te voy a cañar Yo te voy a cañar, yo te voy a cañar, no habrá manera ni rayos de lume que tú te vayas Y la carencia, arriba los salarios, abajo Por lo que gano en esta empresa, no me alcanza, patro acá, y la carencia, arriba los salarios, abajo Y yo le digo a mi Teresa, ven debajo, tamás ya escuché Y el nacido, te voy a cañar, es a la luz, a la cabina, a la marquita, en el tabaco, en esta luz ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Así te voy a cañar, a la marquita, en esta luz No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Donde quiera que te encuentres hermanito, este piromusical fue para ti también. Y bueno, a continuación y para cerrar esta bonita presentación de espectáculos pirotécnicos. Vamos a continuar con Pirotecnia Hernández México, parte del grupo El Señor de los Milagros. ¿Sí? ¿Se van a aplaudir muchachos? No se repriman. Estamos felices y contentos esperando aquí los pirotécnicos, a mí que están sonriendo, intercambiando sus miradas, sus planes. ¿Qué hay de futuro para Tultepec? Esto, el trabajo, la demostración que se sabe hacer y que se puede hacer muchas cosas más. Muchachos, amigas, amigos, 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 les contamos, les contamos. Cinco, tres, dos, uno, ¡fuera! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!